La agroecología permite la transformación de la agricultura tradicional con la introducción de conceptos y procesos de cambio, adaptabilidad, resistencia y estabilidad en los sistemas de producción, permitiendo la obtención de alimentos más limpios y saludables. Así se alcanza una mayor productividad, se respetan los ecosistemas y sus ciclos naturales y a su vez se favorece y mejora la calidad de vida de los productores, aportando bienestar y equidad. Es importante que, para implementar y alcanzar este sistema de producción, se conozca y realice un apropiado manejo cultural a los cultivos, con una serie de labores que se llevan a cabo desde el momento de la siembra hasta la recolección de los cultivos. Estas actividades tienen como objetivo proporcionar las condiciones y los requerimientos necesarios para un adecuado crecimiento de las plantas, en tanto están orientadas al cuidado y mantenimiento de ellas. Es así como se favorece la obtención de cosechas que cumplan con objetivos de la agroecología, pues al haber un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, las producciones son eficientes y amigables con el ambiente, aportando al mejoramiento de las condiciones de los agricultores. Es por esto que existen diversas labores de manejo cultural, las cuales se llevan a cabo una vez emerja la planta y tienen una finalidad específica, y pueden llegar a ser actividades básicas que se pueden realizar con herramientas de forma manual, como por ejemplo el aporque, o también hay acciones más complejas que requieren de equipos y maquinaria, como por ejemplo el riego o el manejo ecológico de plagas y enfermedades. Además, aunque no existe un orden estricto para llevar a cabo, esas deben realizarse de acuerdo a la etapa y necesidades del cultivo, para así no afectar su desarrollo. Adicionalmente, es importante realizar actividades y labores de fertilización de los suelos, logrando que los terrenos sustenten el crecimiento de las plantas, optimizando el rendimiento de los cultivos. Al emplear métodos orgánicos o inoculantes biológicos, se aporta nutrición y salud a las plantas, y se minimiza el uso de productos como plaguicidas, herbicidas, insecticidas o fertilizantes químicos. Se debe recordar que el uso de agroquímicos no solo afecta los suelos, también perjudica la salud de los productores, de las familias campesinas, de los consumidores y, en general, de todo el ecosistema. Así, se debe emplear el uso de abonos, fertilizantes y demás técnicas que no estén enfocadas a maximizar la producción, sino a garantizar la seguridad alimentaria al tiempo que reduzcan los impactos negativos y sean amigables con el ambiente y la salud. Un ejemplo de esto es la posibilidad de aprovechar residuos agrícolas como medios eficientes de reciclaje racional de nutrientes. Cada año se produce una cantidad considerable de residuos que no son aprovechados ni transformados en abono o que contribuyan al crecimiento de las plantas o a mejorar o mantener las propiedades del suelo. Desafortunadamente, estos residuos no son utilizados, se consideran basura y se desperdician junto a todas sus propiedades, dejando así una gran cantidad de desechos que implican un alto riesgo de contaminación ambiental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.